Cuando salí del pan, me dije adiós con la mar. Dice que don mamá vieja, me inscrítenla, fue verdad. Dice que don mamá vieja, me inscrítenla, fue verdad. Ella me dio el permiso que yo pagué con mi red. Endereche por la senda con mi bala que me suelte. Endereche por la senda con mi bala que me suelte. Dice que don mamá vieja, me inscrítenla. Y yo te muero de ahí en las altas. Y una vez no me vuelvo. A mí no es la primera que te acuerde de mí. A mí no es la primera que te acuerde de mí. Dice que don mamá vieja, me inscrítenla. 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 En la rama Y una vez no me muero La primera y ser la primera Para que se acuerde de mí